Político uribista arreció contra Gustavo Petro tras confirmarse de triple masacre en Colombia. La paz total es un verdadero fiasco. Los hechos en los que fueron asesinadas nueve personas en diferentes partes del país en tan solo 24 horas causaron indignación a nivel nacional, al de la ineficacia de las acciones del gobierno para combatir las estructuras armadas, como el ELN, las disidencias de las FARC y el plan del golpe. La escalada de violencia registrada entre el viernes 4 y domingo 6 de octubre en el país, en el que se reportó la muerte de 12 personas, entre ellas tres menores de edad, generó una ola de indignación en las redes sociales y convirtió en tendencia el hashtag nosestámatando, que era utilizado por los sectores alternativos afines al gobierno de Gustavo Petro durante el mandato de Iván Duque, por lo que parece que se invirtieron los papeles y quienes protestan ahora son otros. El caso más impactante se reportó en Cimitar a Santander, cuando las autoridades dieron cuenta del asesinato de niños entre los 12 y los 16 años, ultimados en la madrugada al interior de una vivienda del barrio Villanueva, en el corregimiento de Puerto Olalla, aunque versiones de prensa indican que uno de ellos fallado fuera del inmueble, en un caso que causó luto en dos de las familias de la zona. Se habla de la incursión de ocho hombres en esta zona del oriente nacional. Por su parte, en la noche del sábado 9 de octubre, se registró un triple homicidio en la zona rural de la Victoria, Valle del Cau, sector de Arrayanes. Las víctimas fueron dos hombres y una mujer, que fueron ultimadas por hombres armados que llegaron al lugar y dispararon contra estos sujetos, que murieron de forma instantánea. La gobernadora del Valle del Cauca, Dillian Places Catoro, aún no se ha pronunciado en sus canales de comunicación oficiales al respecto. Antes, el viernes 4 de octubre, dos hechos acudieron al norte de Santander, en la playa de Belén y Abrego. 6. Víctimas mortales. En el primer municipio, tres personas resultaron muertas en la cancha de fútbol de la vereda Aratoque, en tanto que en el segundo también fueron asesinados tres hombres en la vereda Las Rosas del Corregimiento Capital Largo. De esta forma, el fin de semana se convirtió en uno de los más violentos en lo que va del 24. La paz total es un completo vacaso. Estos crímenes, reportados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, que ya registra 54 masacres solo en el presente año, además de 139 líderes sociales asesinados y 23 firmates del acuerdo de paz con las extintas FARC, causaron una serie de comentarios en contra. Entre ellos, el del concejal de Bogotá, Daniel Briseño, del Centro Democrático, que en sus redes sociales se destapó con duros señalamientos hacia el jefe de Estado, pero también contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Tres masacres con nueve víctimas en las últimas 24 horas en Colombia. Tres de esas víctimas menores de edad. El presidente Petro en silencio y el ministro Velázquez mirando para otro lado. La paz total es un completo fiasco, apuntó Briseño en relación con esta serie de hechos, aunque le faltó la reportada en Suelo Vallecaucano. Con todo y ello Briseño, que se ha convertido en especialista en revelar escándalos del Ejecutivo, no ocultó su nejo ante esta remitida. Pero Briseño no fue el único que se despachó en contra del primer mandatario y su política de negociación con los grupos armados, que no ha mostrado avances significativos, pues las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se suspendieron. Además de otras como el antiguo Estado Mayor Central, EMC, y la Segunda Marquetalia. No han progresado de manera costal. Otras en tanto, como la del Clan del Golpo aún están en etapa inicial. También lo hicieron senadoras de la misma colectividad como María Fernanda Cabal, que hizo fuertes cuestionamientos. Gracias a Petro y los aliados de la criminalidad, vamos, masacre en masacre. ¿Dónde están los que decían hashtag nos están matando? Expresó la congresista, que ya empezó a moverse como posible precandidata presidencial de cara a los comicios de mayo del 2026.